El sector turismo está viviendo una recuperación sensible, donde las remesas juegan un rol muy importante en dicha recuperación y que se debe apostar aún más por el sector turismo internacional, señaló Economista. Las remesas deben estar apoyando bastante este proceso, pero en el caso del turismo internacional todavía estamos en deber. Y es el turismo internacional lo que había provocado de que llegáramos a los niveles de ingresos que nos estaba dando el turismo. En la época post-COVID se planteaba la necesidad de que los establecimientos fueran capaces de garantizar aislamiento e inocuidad. Agregó que aún se necesita mayor inversión en el turista internacional que recibe el país, en todo caso mayor inversión hotelera. En el caso de Nicaragua, por los problemas que hemos tenido, la inversión en hotelería se detuvo. Muy probablemente no estamos en capacidad de ofrecerle eso al turista internacional. Por lo que, aún cuando ya se hayan resuelto los problemas de la llegada de las líneas aéreas, que bastante se ha avanzado en eso, todavía tenemos el problema de la inversión en el tipo de turismo internacional que vamos a estar recibiendo. Esto significa que las personas puedan estar en un local donde puedan estar separadas del resto. Significa locales más amplios, con menos mesas, por ejemplo, en los restaurantes, y, ¿cómo se llama?, hoteles donde puedan estar agilados un grupo de otros. Recuerde que el turismo internacional está muy influido por lo que pasa con la gente que está jubilada en los países en desarrollo. Noticias 12, Darne Tellez.